Mira, mira, una surtita al davante, la estación naval. Ya tengo yo, mira. Una surtita al davante. Las nueve y cinco. ¿Qué? Las siete. Por el sol son las nueve. Hay mucha corriente. No, no te vayas, pequeñetín. A ver. ¿Qué? ¿Qué se le va a poner con la mano?